Funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio fueron víctimas de hombres armados la tarde de ayer cuando se movilizaban en una camioneta en la VE que comunica el municipio de El Carmen con el corregimiento de Otaré, en donde tras interceptarlos los intimidaron y retuvieron por aproximadamente dos horas. En donde hicieron que el conductor del vehículo donde iban mis funcionarios se bajara, se dos de estos hombres armados se montaron al vehículo y durante dos horas los llevaron hacia el municipio de El Carmen y posteriormente al corregimiento de Maracaibo, en donde durante estas dos horas fueron amedrantados. Además, en medio de la situación, uno de los hombres armados tomó la decisión de conducir el vehículo y quien ocasionó un accidente de tránsito que dejó como consecuencia un funcionario lesionado y otro vehículo afectado. Uno de estos hombres armados conduce el vehículo y al parecer, muy lleno de nervios, acelera el vehículo durante todo el trayecto y cuando iban en un paso en donde estaban haciendo arreglos, este hombre en vez de recortar y acelera y accidenta un carro que iba, un carro blanco, abeo y afecta este vehículo, afecta el vehículo donde iban los funcionarios, lesionando a uno de los funcionarios en donde después de este trágico hecho fue llevado al puesto de salud del municipio de El Carmen. La Agencia de Renovación del Territorio rechazó estas acciones violentas contra los funcionarios, ya que ellos se dirigían a esta zona justamente a socializar los avances obtenidos hasta el momento que contribuyen al desarrollo de la región.